buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por el apoyo y por todo el amor que le estoy dando los vídeos y gente mira ahora que se ve un poquito hemos comprado una regleta me falta el alargador para poder enchufar la máquina esta vez vale porque ya me acordé tío porque el enchufe está detrás de este de este mueble entonces tengo que pasar por detrás del de esto vale detrás de la estantería ponerlo aquí entre medio y poder enchufar esto porque tengo otra cosa pendiente de ponerlo aquí en la pared está vale así que nada chavales vamos al lío porque esa pared la veo ahí muy blanca muy vacía tío así que nada chavales vamos al lío entro larto saredos jaque pozo gracias por los fallos chavales xl cuidado venga sáltame más sáltame más y qué dice mi guati buenos días buenas tardes buenas noches correcto buenos días buenas noches qué tal tío la nave jugar arcade sí 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 lo que pasa que ahora desde que puse la estantería tuve que mover las de esto y no se me vino siempre digo de poner el alargador pero al final no tío y se me pasó por completo y ahora sí que no está jugando apenas pero antes que estás el antes de dormir tío he estado viciadísimo me pasé todos los metal los metal es luz por ejemplo no los metros de luz me lo pasé tío y bien se juega ahí tío para cuando estreme el arcades y ojalá picha pierde pacto dice si voy a perder pacto cuánto me costó me costó de oferta sabe porque vino una oferta y lo aproveché y encima es de material bueno unos 500 euros vale son unos 500 euros pero además es por el tema de que da buena estética a la habitación de que tú entras y joder ver ver una máquina arcade en una habitación mola sabe que no es sólo por jugar sino por estética también no es que está guapo tío no se ha visto nada el que el que se ha visto el que el que se ha visto tío que raro no había nada las que os gusta vale espérate voy a darle aquí y voy a darle aquí y vamos a darle aquí buena carta tenemos monedas ya vale eso es importante buena carta vale tenemos la joli es que tengo esa espinita de perder con la con el ipk vale en la última vez vale y yo que sé tío al principio puede ser muy fácil con ipk y tal vale pero luego se puede se puede complicar vale porque yo sé controlarlo más o menos vale yo sé más o menos controlarlo y tal pero claro que al final puede perjudicar depende de lo que lleves también si por ejemplo sale bristón sería muy bueno sabe no me saque gente por favor que está la cosa muy mala vale show the speed is of space vale hijo de puta como sabía yo tío como sabía que increíble no voy a hacer ni pacto ahí tío vale vale a ver obo obo yo que buena ha sido esa si te saliera piromaniac con ipk que en un piso xl en una ran de estas agarrarías los dos ítems o solo te llevarías el piromaniac es que pero pero piromaniac no sale con tainter lost lo primero es que piromaniac no sale con tainter lost tampoco sale tampoco sale host hast vale speed down hoy se viene a ran buena lo presento esperemos esperemos que llevamos unos unos días que madre mía porque es defensivo claro todo lo que pueda todo lo que pueda ayudar a tainter lost no sale vale ni objetos de vida ni objetos de defensa vale nada ni el gato de las nueve de las nueve vidas nada chavales ni la cola de guppy por ejemplo no la cola no el collar de guppy vale iba a decir que la cola si sale vale todo lo que perjudica todo lo que ayude no sale forzándolo si mientras que me den holy car yo soy feliz ¿sabes? es lo único que a mi me hace estar feliz la holy car tío y pika tampoco sale que va a pena a pena vale hacemos rompemos eso el mod de la música classic music moro ole meh ar carajo vale 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 si ya cuesta vencer a satán sin que me peguen no me quiero imaginar contendente de lo o de lo en sí correcto a los zones para que vea como a veces que no es solo el juego ¿no? sino a lo mejor no tienes tú un buen día te pegan te hacen hit como si nada por ejemplo ¿vale? para que vea que lo atento que hay que estar con este juego ¿no? buenas buenas ¿cómo estamos esta mañana fría de sábado? jonathan en tolo harto amigo siempre tolo harto dándolo todo tío sin descanso sin anestesia que no falte nunca la pedazo de comunidad que tenemos aquí ¿no? vale fuera pacto de diablo vale me lo llevo ya que es ya que por lo menos tenemos las tiers al máximo ¿vale? y daño tío ya que el primer pacto no ha salido nada ha salido el segundo pacto y si ha salido el menos así que nos vamos al espejo que no está nada mal ¿vale? aquí que había ah ya lo he agarrado a ti que te voy a dar cosas después de comer tío uy chavales ayer cortamos otro platito de jamón así y uff que bueno ¿cómo sale ahora? ahora sí que sale porque lo que estábamos allí pelando es cuando estaba empezando ya el jamón ¿no? pero ya que hemos cortado más está más bueno todavía chavales que puta barbaridad ¿eh? que puta barbaridad que bueno estaba el jamón de la paletilla ¿eh? oh dios mío de mi vida creo que no hace falta preguntar pero los de entolo harto imagino de la época de zafatos ¿no? no 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 que va que va los entolo harto lo digo siempre es una forma de decir aquí en nuestra en nuestra en nuestra tierra ¿no? en plan de que te preguntan eh niño ¿dónde quiere que veas esto? yo digo ponlo ahí en los ponlo ahí en lo harto por ejemplo ¿no? si no estábando guate esto es cierto ponlo ahí en tolo harto ¿vale? lo que pasa es que en tolo harto es de significa muchas cosas ¿no? y nosotros pues lo hemos hecho aquí una frase aquí ¿sabes? un consejo para pasarme desafío ultra hard no soy capaz de terminar de pasármelo nunca no digas eso amigo haz mucha R busca la primera sala del tesoro si te sale algún que otro ítem de daño fuerte tío que te puedas defender y a partir de ahí tira tira pa'lante tío porque sí que el ultra hard sí que ahí depende de mucho de de los sistemas que te puedan tocar ¿no? intenta que no te peguen que vayas a ángeles ¿vale? que vayas a ángeles ¿vale? eso tío otra jeringa venga va hijo de puta me quita me quita tears y daño ¿eh? que cabrón tío o nada vámonos mira aquí hay una roca marcada que paciencia ¿eh? lo he pillado porque como tenemos una jeringa tío y a salir ahora otra es más probable que pueda salir una tercera ¿no? para tener spunt tío ¿ahí qué? ¿ahí qué había? hostia me lo llevo me lo llevo espera que mira mira qué peligro esta sala ¿eh? qué peligro es esta sala voy a entrar aquí como tenemos otra holy car tenemos otra holy car tío ruler plushing debi debi muchas gracias por los follows chavales bienvenidos que estáis en todo lo harto vale pero antes espérate voy a mirar hacia aquí ¿eh? vale una llave y ya con la holy y nos vamos por lo menos tenemos un more option tío también que también es importante corazón azul me estoy arrascando con el pico de la mesa ¿eh? con el filo el obdeo mira que odie chavales que odie nada hemos perdido tears pero hemos recuperado daño que verificio tiene Spoon que te da mucho daño tío te da mucho mucho daño no me acuerdo cuánto usted tenía antes no sé si teníamos 6 de daño por ahí ¿vale? 6 o 5 no me acuerdo pero mira ahora 9 ¿sabes? 9 de daño tío te da más 2 mira esa calavera que aparece cuando cambia de piso uy me he perdido Jonathan que calavera tío me he perdido tío calavera cuando cambia de piso ¿alguien sabe chavales a qué se refiere? estoy perdido ahora tío lo siento y velocidad ¿no? correcto velocidad también te da bueno a ver me ha dado velocidad por el tema de que la jeringa verde es eso ¿no? vale me llevo esto vale mira que bien viene chavales mira que bien viene tío estamos así no dice al cambiar de piso es que no es que no entiendo lo que dijo lo del tema de cambiar de piso y salen unas calaveras no sé esa ¿vale? la verdad que no sé me voy a fijar ahora que calaveras sales porque no tengo ni la más remota idea tío pues nada cuchillitos chavales nos vamos venga eso el que ha preguntado en youtube pásate a twitch que aquí estamos más activos ¿vale? estamos aquí en la comunidad más activa y hola soy tiktok ¿eres tiktok? ¿eres tiktok en youtube? es que no me he fijado ya ya la hice hostia si viene roncita con ludovico cuchillo chavales si viene roncita cuchillo ludovico ah perro confundí ¿sabes como un reloj ahora? ah vale chavales que se había confundido no preocuparse se le olvida se confunde las cosas después de comer también ¿sabes? ole más daño se confunden las cosas el test x tío el test x sería bueno con el con el con el cuchillo descuento esto si se lo que es vale a ver nada esto sí sé lo que es vale vale vamos vale no está mal vale tío claro 1 2 2 2 3 Que sinvergüenza Dame el puto carbón, tío Que bien hubiera venido El carbóncito, chavales Que bien hubiera venido El carbóncito, tío Espérate, voy a utilizar esto así Vale Star, jole, esto Y el ice aquí Vale, vámonos Vámonos ¡Ojo! Capirón, muchísimas gracias, hombre El tío, que sinvergüenza, eh ¡Hala! Y más daño ¿Esto qué es? ¿Blarrum? Esto es Ansuz Toma, justito, tú Ansuz Justito ahora, eh Qué bueno, guillo Venga, va ¿Me dará tiempo, chavales? Me dará tiempo Y me dio tiempo Y me dio tiempo Y me da daño ¡Vámonos ahí! ¡Dios! ¡Qué velocidad, eh! Entró harto Que llevo dos semanas sin poder pasarme Vámonos ahí Bienvenido de nuevo, tío Aquí estamos nosotros siempre, hombre Para darlo todo en todo harto Dios, eh, chavales ¿Cómo nos hemos hecho esta sala, eh? Vale Vale, aquí no voy a hacer nada Vale Vamos El imá sí que sería peligroso, eh Venga, va Vamos a seguir, chavales Vamos a utilizar esto Para comprar esto Tres Cuatro Cinco Y seis ¡Hala! Ahí se queda, chavales Nosotros llevamos la máquina bien, ¿vale? Bien Odio lo ubico A ver Hay que acostumbrarse, ¿no? Pero bueno Con el cuchillo No está nada mal tampoco, la verdad Con el cuchillo no está nada mal, tío Mira, ya, eh Por ejemplo, aquí Justito ¿Sabes? Para utilizar esta activa, ¿no? La de Team Sam, me imagino, ¿no? ¿El qué? ¿Cuál es la estadística? ¿Determina cómo de rápido puede mover el cuchillo con Ludovico? La de Team Sam, no Para que lo muevan más rápido Tiene pinta del shot De la velocidad De la velocidad De la lágrima, ¿vale? De la lágrima, tío Conforme menos shot de speed tienes Menos Menos rápido va Se mueve más lento, ¿no? Vale Vamos a seguir El T-Sat, por ejemplo, es eso El T-Sat hace más tick de daño, ¿no? Pero el cuchillo Yo no sé el cuchillo Cómo funciona Pero el cuchillo Hace ya Un predeterminado De De Tick por Contacto, ¿no? Porque Es muy fuerte el cuchillo De por sí, ¿vale? Por ejemplo Se notan más los efectos De lágrima, ¿vale? Lo que pasa es que A llevar el cuchillo Aún así Hacemos Si me da tiempo Voy a hash, voy, ¿eh? Voy a hash Con Ludovico Ese, ¿vale? Uy Vale Voy a utilizar esto Las Pills No hace falta No vayas a empezar Con las Pills, por favor Vale Vale Hijo de puta Bueno Ahora sí que no voy a hash Hijo de puta La mosca Cómo ha salido rápido, ¿eh? Cómo ha salido rápido La mosca de ahí, tío El cabrón No os voy a hacer cazo Con las Pills Chavales Que no me hace falta Las Pills, coño No seáis pesados Por favor Con las Pills Es uno de los objetos Que aparte de caos Es que te cambia la pool El Eh, nada Caos Caos, tío No os voy a hacer caz Dime Caz Te cambio Quedarle Es una Tío Te splash Te Vuelve Hash, puede ser. Me lo estoy pensando todavía, ¿vale? Muy guay, muy guay, la motillo, eso es motillo nada más, eso, eso es motillo. Qué bien viene esto, ¿eh? Uy, casi me lo como yo, ¿eh? Casi me lo como, chavales. No, estoy humana. A ver, sí que es verdad que hace menos daño. Sí que es verdad que hace menos daño con el Ludovico, ¿eh? Pero voy ahí Voy ahí Y teniendo el Backstapper creo que salgo mejor todavía, ¿no? A ver, espérate, si sale otro compañero, a ver Vale Me llevo Conjoine, a ver Con Conjoine Vale, tenemos un Shuriken, chavales Tenemos... Tenemos un Shuriken Dentro de lo harto Vale, espérate Vamos a ver Vale Pero soy 1000 con el cuchillo, fíjate, es peor todavía, eso vale Vale, pues nada No sé qué va a deparar con esto No sé qué va a deparar con esto Si lo hemos hecho bien Lo hemos hecho mal Pero yo quería comprobar El Ludovico con Con el cuchillo yendo a Hash, ¿vale? Que sea lo que... Que sea lo que Dios quiera, chavales Ahora, ahora yo me preocupo en esquivar, tío ¿Sabes? Me preocupo en esquivar nada más Vale, lo dejo... Lo dejo aquí Y ya está Me pica la nariz, ¿eh? Vale 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 Tengo harta, chaval Está bien, ¿no? Guati, tengo una pregunta ¿Cómo puedes ser tan jodidamente grande? ¡Grande! A ver, yo soy muy grande, soy muy anciano también, pero eso es porque como mucho. Por eso. Muchas gracias por los 50 bits, tío. Sí, me agradezco, hombre. Ah, está bien, ¿no? Ah, está bien, o sea, ¿vale? Nos hemos hecho un hash con cuchillo ludovico, tío. Y además porque ha venido el backstapper perfecto, ¿eh? El backstapper ha venido perfecto, tío. Que me puse re feliz por vencer a Hash porque ya iban tres veces que me mató y ahora... ¡Claro, ve! Eso a base de caída y... A base de que te maten muchísimas veces, tío. A raíz de eso aprendes mucho, ¿no? ¿Sabes? Aprendes mucho, tío. A raíz de eso, amigo. Los confesionarios, eso. Hay ciertos ítems y alguna que otra carta que al usarlo, ¿vale? Tienes como... Los corazones los hacen inutilizables, ¿no? Como que tu vida máxima baja, ¿vale? Como que tiene unos corazones rotos. Pues tienes que irte a esos confesionarios para que te recupere ese corazón que has perdido, ¿no? Lo que pasa es que el contenter loss no sirve. Y a veces, de vez en cuando, te paga con un ítem, ¿no? ¿Qué escala con el daño? Claro, el único es... Es Hash, que hace... Que hace ese efecto, ¿no? Vamos a matar a Delinium con el gente de Aisha después de dos meses intentándolo. O sea, eso es... Eso es lo que yo quiero de mi gente. Perseverancia, coño. Perseverancia y nunca rendirse. Me cago en la madre y en la madre que os parió. ¡Oh! Ojo ese, ¿vale? Buen cuchidito. Bien, ¿no? Grid, correcto. Pero... Delinium no tiene esa escala de... De defensa. Qué alegría hacer eso así, ¿eh? La verdad. Ve, soy mil... Soy mil sí que no ayuda, ¿no? Con el... Cuchillo, tío. Dios. Dios. ¿Vale? Pillamos todo a... Toda la peña. Cartas, ¿vale? Vale, vamos a dejar esto así. Vale, a ver qué carta puede salir. Si nos dan una buena carta, tío. Una carta jugosa. Una carta jugable, por... Por favor. No. No sé qué efectos podría darle... Con Ludovico. Venga, va. Lo voy a... Lo voy a pillar. A ver. Ah, se mueve... Normal, igual. Digo, a ver si se mueve en círculo, ¿no? Vale. Ay, un cuchillo por ahí. Se buguean los cuchillos, chavales. Se buguean. Vale, aquí nada. Tampoco. Mira, mira. Cómo se buguean los cuchillos, tío. Aquí. Aquí. Ole. Justito. Esperemos que salga... Esperemos que salga... Esperemos que salga... Una carta que nosotros queremos, tío. Y veremos a ver. Por favor. Cuchillo... Cuchillo estaba fuera del mapa, ¿eh? Cuchillo. Joder. Qué pena. Sus, tío. Dios, ¿dónde está el boss? ¿Dónde está el puto boss, tío? ¿Dónde está el puto boss, tío? Dale, Anthony. Gracias por pasarte, tío. Y que estén todos los hartos, amigo. Vale, espérate. Vale, podría estar aquí. Correcto. Vale, nada. Vale, se supone que ha revisado todo el piso, ¿no? ¿Sabe que va el Wari? Claro, se está escondiendo, claro. Se está escondiendo. Se supone que podemos ir al pacto. Correcto. Pues ya está. Ya hemos revisado todo el piso. No ha salido nada raro. Así que nada, chavales. Finiquitao esta ranta es mía. Finiquitao, tío. GG. Dale like, compartir el canal, suscribirse. Y que estéis... No ha salido nada.